Continuando con el siguiente tema, queremos aprovechar la oportunidad también para mostrarles un poquito de nosotros, de lo que representa nuestra ideología. Nosotros no solo le encantamos a lo que sentimos interno, las rabias, el rencor, la frustración, también hay cosas de afuera que nos matan, que nos distorsionan la mente, que nos hacen irritar demasiado. Y en la siguiente canción vamos a tratar una de ellas, vamos a tratar sobre aquellas personas que nos ofrecieron una falsa paz, que nos ilusionaron y siguen haciendo de las hundias. Es una desgracia, tanto gobierno como aquellos actores de la ley que no quieren acogerse. Queremos paz y ya estamos mamados de tanta violencia y tanta guerra. Bueno muchachos, este es un pequeño canto social. Esto se llama Ya No Más. Ya no más de guerra, de justicia, de moral, de gobierno, de Estado, de sadismo, de mentira. Ya no más prometida. ¡Laería no más y sinaldada. Ya no más y sinaldade. ¡Dios mío! ¡Lairía no más y sinaldade. ¡Laquería no más y sinaldade. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!